ok les comentaba bueno que esta estructura que está acá se crea y automáticamente cuando se ejecuta la macro esta que está acá, la macro que está asociada a este icono, ya vamos a hablar de eso con más detalle entonces aquí tenemos un documento de texto si le doy doble clic entonces aquí puedo empezar a escribir lo que, lo asociado pues a esto no voy a, aquí puede haber una descripción pueden haber cosas por hacer, ideas y etcétera, lo que se les ocurra seguimos para acá, aquí en este objeto en este grupo, objetos de entrada los cree a propósito de, por ejemplo si queremos incluir imágenes para desarrollar nuestro proyecto bueno me parece que este es un buen lugar, si quisiéramos incluir otras cosas bueno y también están digamos categorizadas, dentro de esta carpeta podemos crear otras carpetas, grupos y subgrupos de entrada, si son objetos que lo voy a utilizar para desarrollar mi proyecto, está bien, luego está el objeto este data, que esta es una hoja de cálculo, le di el nombre, fíjense que a este objeto la etiqueta que lo coloqué fue lm, a este objeto, a este objeto que está acá le coloqué objetos de entrada, porque aquí pueden ser diversos según lo concebí aquí y ahora esta hoja de cálculo, la llame data, si le doy doble clic, aquí puedo almacenar parámetros por ejemplo, en general para eso es, o cualquier otra información que nos sea útil y sobre todo les sugiero que usen los fallas, pero eso es tema de otro de otro tutorial, también tenemos aquí un documento Dynamic Data, que si no lo han usado les sugiero que le echen un vistazo, también tengo un video a propósito del uso de Dynamic Data, aquí en esta hoja de cálculo se pueden almacenar tiras de caracteres y números flotantes en tanto que en este de acá se pueden almacenar parámetros de, me parece, de todas las clases que usa Clicat, entonces esto es muy muy versátil, muy útil, robusto, si, y me parece que es más rápido también que esta parte de acá, entonces bueno, la invitación a que creen esto, por ejemplo, este, fíjense, ya tengo este, digamos que yo quiero agregar, voy a hacerlo de una vez, voy a agregarle una propiedad a este objeto Dynamic Data, pero aquí no tengo la herramienta, porque bueno, porque no he entrado todavía, o, no, no he entrado esto, le voy a dar entonces aquí, que se vaya a Dynamic Data, si, y ahora tengo aquí para añadir una propiedad, que voy a añadir una sola propiedad acá y la voy a llamar radio, ya vamos a ver por qué, radio, vamos a crear aquí, grupo, y voy a crear aquí radio, y voy a crear otra, yo dije que una, pero voy a crear dos, y aquí en el mismo grupo voy a crear aquí, altura, altura, bueno, tiene 0 y 0, digamos, aquí le coloco 10, y aquí le coloco 20, ok, por ahora, fíjense que tenemos esta parte de acá, lo que les decía, de este icono, ya lo usamos, la herramienta que está detrás de este icono, si, que representa este icono, ya lo usamos, y creo el objeto, el documento, perdón, con esta estructura, ya usamos, acabamos usar este de acá, el objeto, la herramienta esta, que es simplemente ir a el banco de trabajo Dynamic Data, está bien, y aquí utilicé para crear, pero nosotros estábamos en Assembly 4, me voy a devolver para Assembly 4, lo pudiera hacer aquí, y después seleccionar y darle un clic, bueno, lo voy a hacer aquí, un clic, me estoy barrando parte de los clics que pueden ser útiles para luego, bueno, no, ustedes deciden si les parece esto, o si quieren seguir haciéndolo como normalmente se hace, a mí me parece que este es más cómodo, y sobre todo si uno quiere trabajar rápido, bueno, con un par de clics, no tiene uno que empezar a buscar, a veces uno se pierde un poquito buscando acá, y se puede desconcentrar un poco, por eso esto, de esta herramienta de un solo clic, está bien, entonces con esto nos vamos a Assembly 4, si nos quisiéramos ir a Part Design, aquí tengo, tengo otra, bueno, pueden crear, ya van a ver, las que les necesiten, mientras tanto, voy a dejar esto acá, y bueno, los invito a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, a que compartan, a que le den a la campanita y a que le den like si les gustó. Saludos. 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 Saludos.